En un preciosísimo castillo francés, Altair Jarabo y Frédéric García se dijeron sí, acepto. A través de varias de las historias de Instagram de algunas amigas de la guapa actriz, se reveló que Altair Jarabo y el empresario francés tuvieron una preciosa ceremonia, en donde unieron sus vidas para toda la eternidad. La ceremonia se llevó a cabo en el Chateau de Valéry, ubicado en la región de Borgoña, en Francia. Tal y como nos lo había mencionado con anterioridad, Altair Jarabo eligió un vestido que estaba bien ceñidito a su cuerpo. Este era de tirantes, con una pequeña cauda, un atuendo, completamente diferente al que llevó en su boda civil. Hace unas semanas, la guapa actriz le dijo a la revista Hola, que aunque sus deseos eran que este vestido lo hiciera, un diseñador mexicano al final eligió el vestido del diseñador libanés, Sujir Murad. Asimismo, en otra entrevista, la actriz aseguró que ella eligió una boda, con muchos tintes franceses. Incluso se supo que en el menú incluyeron pato. Altair se dio cuenta de que sus invitados iban a tomar un avión, cruzar el Atlántico, para ir únicamente a su boda. Lo que menos quería es que ellos llegaran a una típica boda mexicana. Por esta razón, ellos les quisieron dar la perfecta experiencia francesa. En muchas imágenes pudimos ver pequeños, grandes detalles de esta celebración. Por ejemplo, el pastel de bodas estaba totalmente hecho de puros macarrones, una galleta tradicional de la gastronomía francesa. Ellos después disfrutaron de un hermoso espectáculo de fuegos artificiales. Algunos de los invitados estrellas fueron la empresaria y socialité Olivia Peralta, además de que estuvieron las compañeras de Altair en la telenovela Código Postal. Como toda una princesa de ensueño, Altair Jarabo dijo con Frédéric el sí acepto el 16 de agosto. Después de su muy discreta boda civil, la mexicana y el francés protagonizaron una muy llamativa celebración. El Chateau de Valéry, donde se realizó la boda, es considerada una joya renacentista. Este se convirtió en el romántico escenario, donde los novios festejaron a lo grande con sus invitados. Debido a que ya se llevó a cabo la celebración, podemos recordar cómo Altair nos contó. ¿Cómo fue el día que Frédéric le pidió matrimonio? Como era de esperarse, esto sucedió en París. Por esta razón fue el lugar preciso donde ambos decidieron que querían unir sus vidas. En una entrevista pasada, Altair había mencionado. Yo estaba distraída con la vista fenomenal y de repente volteo y Frédéric estaba hincado con un anillo. Me dijo palabras hermosas y hasta se me aguaron los ojos. Fue un sueño, me sentía como en una película. Después de que Frédéric y Altair unieron sus vidas tanto por lo civil como en su boda religiosa, Altair aseguró que en verdad fue una boda de ensueño. Que a ella también le encantó compartir varios detalles con sus fanáticos. Y aunque ella es bastante reservada hablando de su vida privada, en esta ocasión ella decidió que era la más bonita. Y no podía dejársela para ellos nada más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.